¿Tú me acaban? ¿Muchas? No, no, no. ¿Tú me ha quedado? ¿Por qué me ha quedado? Vale. ¿Habas sabía que se te busquéis que te ponen la chaleca? La chaleca. ¿Qué hacías hacer? ¿Cuándo tienes la Escuela? ¿Qué te buscan? Toffo. ¿Qué te buscáis esbunde? No, no, no. No, no porque no. No me ha quedado bien. ¿Lá 레 Academy撮aron? No. ¿Al os webs vienen listas? ¿He ayudó bien, habla? ¿Qué te buscan? ¿Cómo estas picadas? ¿APITA KEVINERA DE LAPA Có voces? ¿En qué videos esto? ¡Maldita, miente! ¿Me estáis? ¿Alguien va a ir a la misma? ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 El retiro se pone así. ¿Qué es un accidente? Si no está como un accidente, se puede esperar que ospite. ¡Los días! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!